El último año hemos estado hablando, en varios programas hemos tenido también charlas con diferentes referentes de la industria vintage sobre cómo iba cambiando la forma de manejarse que tenía la gente a la hora de pagar, de pagar algún producto, algún servicio. Esto seguramente también se incrementó en los años de pandemia. Y bueno, y esto se ha venido desarrollando y se sigue desarrollando. Ustedes saben que la tecnología no para y todo el tiempo se van incorporando novedades que hacen al día a día de cada una de las personas. Y vamos a hablar de un estudio que se ha presentado últimamente que tiene que ver con esto. Lo vamos a desmenuzar un poco con alguien que conoce el tema. Él es Joaquín Molina, es sociólogo y responsable de la empresa Taktion, que es la que hizo justamente este informe. Y ya lo estamos saludando. Joaquín, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, contame un poco. ¿Vos sos sociólogo? Sí, 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 sí. Y bueno, te especializás obviamente en estudiar diferentes tipos de comportamientos de la gente y de todo lo que, digamos, se genera alrededor del público, ¿no? De cada uno de los habitantes. Exactamente. Sí, sí, nosotros trabajamos. Yo soy sociólogo, estoy actualmente liderando en Taktion, que es una agencia que trabajamos opinión pública en Argentina y también en España y en otros países. Somos especialistas en entender un poco a las personas, ¿no? Ponernos un poco del lado de las personas, de los usuarios, entender opiniones, entender sensaciones y en particular comportamientos. Y en el caso, bueno, de la industria vintage, venimos ya hace casi un año monitoreando un poco la relación de las personas en el día a día con estas aplicaciones, con las billeteras virtuales y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, contame un poco antes de meternos en el estudio en sí, para que la gente a lo mejor que no sabe, bueno, pueda conocer un poco más. Digo, ustedes obviamente, bueno, en esta ocasión de lo que vamos a hablar es, se concentraron en la forma que tiene la gente hoy en día de pagar sus productos, sus servicios. ¿Cómo, digo, se introducen en eso? ¿Hablan con la gente? ¿Hay encuestas? ¿Los convocan? No sé, cámaras GESEL, ¿qué tipo de, qué tipologías o qué metodología llevan adelante para, bueno, conocer un poco cuál es el comportamiento? Está muy buena la pregunta. Mira, nosotros, es el segundo estudio que hacemos sobre lo que es el universo vintage, por lo que trabajamos más que nada son encuestas de alcance nacional, ¿no? A través de metodología de recolección online. Complementamos las encuestas online, digamos, opinión pública, con lo que se conoce como social listening o escucha social, que básicamente es el entendimiento de las conversaciones que se van dando en redes sociales, y ahí monitoreamos también un poco las opiniones sobre las principales billeteras virtuales, bueno, cuáles son las más mencionadas, qué se dice cuando se habla de cada una de ellas, ¿no? Como para entender un poco también esa dimensión de lo digital, que obviamente cada vez está más presente, o sea, es una realidad de nuestro día a día. Entonces, nos parece muy interesante poder complementar la información, tanto de la fuente directa, digamos, de preguntarle directamente a las personas qué opinan, sobre tal billetera, por qué la usan, por qué la dirigen, etcétera. Con entender un poco ese universo de las redes, donde tal vez hay desde quejas por un mal funcionamiento, hasta valorar positivamente alguna vintage por, por ejemplo, un reintegro, ¿no? Entonces, empiezan a haber un montón de conversaciones en las redes, que es importante mapear para complementar un poco también, bueno, lo que son los estudios de opinión. Eso es interesante, ¿no? Digo, desde el punto de vista de ustedes, cómo también las redes se convirtieron en una fuente importante, ¿no? De opiniones y en donde ustedes pueden también recoger mucho contenido para utilizarlo para sus estudios. Sí, sí, tal cual. Nosotros es algo que venimos haciendo hace tiempo ya, con todo lo que tiene que ver, bueno, con el mundo político, ¿no? Con el mundo social, que es otro de los grandes temas en los que nos especializamos. Pero empezamos a aplicar estas metodologías de estudio también a otro tipo de verticales y de industrias. Y en el mundo fintech vemos que, a ver, el usuario, en cuanto está más conectado con una aplicación o con un servicio, eso termina teniendo un correlato en que la gente habla de ese servicio. Habla bien, habla mal, pero algo tiene para decir. Entonces, nos parece muy importante también relevar y prestarle atención a ese mundo, que lo sabemos por la política, ¿no? Tal vez que tiene cada vez más relevancia y cada vez más, digamos, determinación en lo que es el día a día, pero que empezamos a ver que en otras industrias también empieza a ser bastante relevante y no hay que dejarlo pasar. Bueno, una de las primeras conclusiones que sacaron ustedes es que ya 8 de cada 10 argentinos usan billeteras virtuales y esto aumenta en los menores de 40 años. Ya son 9 de cada 10. Digo, un crecimiento exponencial en los últimos años realmente muy importante a tal punto de que ya hay muy poca gente ya casi no utiliza una billetera virtual. Tal cual, tal cual. El crecimiento es exponencial. Nosotros hicimos una mención en octubre del 2023, en la cual habíamos registrado el mismo número. 8 de cada 10 la están usando. Ese número se mantiene a marzo, abril del 2024. Esto de que los menores de 40 ya son 9 de cada 10. O sea, estamos hablando casi de la totalidad. Hablamos de adultos mayores, ¿no? De mayores de 18. Sabemos que los menores también la usan, pero bueno, encuestar a menores de edad es otra dinámica. Entonces nosotros encuestamos mayores, pero el uso es súper extendido. Y ahí los motivos tienen que ver con... A ver, desde el que la usa, usa la billetera, ¿no? Mercado Pago, cuenta DNI, Modo, NBAMAS, digamos, por un montón de motivos. Tal vez porque la tiene vinculada al banco, tal vez porque usa rendimientos, mucho porque la usa para pagar, ¿no? O sea, transferir dinero, pagar un comercio con el QR, pagar la factura de luz, recargar la SUV, digo... También las billeteras en el último tiempo fueron como logrando venderse un montón de servicios de la economía cotidiana de las personas, lo cual les permitió también un uso mucho mayor. Incluso tal vez el que no la usaba, de repente se la tuvo que descargar porque de esa manera podía pagar un servicio, o porque de esa manera alguien le quería transferir dinero y le dijo, che, te paso por tal billetera, entonces cárgatela. Entonces empieza a ser casi un paso obligado, ¿no? Sí, sí, como que a la gente que no la usa los van induciendo a que la usen porque si no quedan un poco afuera de lo que es el sistema, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Otro de los puntos que veo es que el 40% de la gente elige las billeteras virtuales por los rendimientos que les otorga, esto de tener el dinero ahí y que te vaya dando un interés, esto de las cuentas remuneradas. Que, a decir verdad, en las últimas semanas, en los últimos meses, eso de alguna manera ha empezado a caer con el tema de la baja de la tasa. ¿Eso ustedes ya lo vieron en este estudio? O a lo mejor todavía hay que esperar un próximo estudio. Hay que seguir monitoreándolo, obviamente. Digamos, nosotros lo que vemos no es tanto el tema de la tasa y de cuánto pago el rendimiento, sino el hecho de usar un paritativo sociológico de decir, bueno, la persona que tiene su dinero en la cuenta de banco tal vez no la hace rendir. Si bien las billeteras, digamos, replican un poco lo que son las zonas con una inversión que están presentes en los bancos, el usuario común, digamos, que no está tal vez educado financieramente o que no tiene un nivel de conocimiento muy profundo, tal vez no venía usando tanto ese recurso. Y las billeteras, en particular Mercado Pago, pero después algunas se fueron sumando, ¿no? Naranja X, Personal Pay y algunas más, a que democratizaron un poco ese instrumento financiero, ¿no? Digamos, generando que sea mucho más fácil el Mercado Pago, ya por tener el dinero en la cuenta, uno puede activar los rendimientos. Y más allá de que la tasa sea mejor o peor, y que incluso ha bajado un poco, lo que hay es una percepción de que el rendimiento no te ayuda a ganar la inflación, pero te ayuda, ¿no? Te da una mano, te permite que el dinero no pierda tanto valor. Sobre todo en este contexto, vinieron como a democratizar un poco y a dar como esa ayuda, ese empuje. Sí, incluso lo que vos decís, yo estoy seguro que, no sé si lo han hecho, la han hecho esta encuesta, pero que si uno le pregunta a la mayoría de la gente que tiene el dinero ahí en una cuenta remunerada, ¿cómo ellos ganan todos los días unos pesos? Muchos no saben que tiene que ver con los fondos comunes de inversión. Claro. Ellos la dejan ahí porque ven que ganan. Digo, esto tiene que ver con esto que vos decís, un poco el acercamiento que este tipo de herramientas le dan a la gente que a lo mejor no está empapada de lo que es el mundo financiero, ¿no? Exacto. Nosotros preguntamos a los que utilizan los rendimientos si usabas algún otro método de inversión antes. Y el 54% no usaba ningún otro instrumento de inversión, ¿no? Ni fondo común, ni plazo fijo. Y en particular, en el caso de la generación Z, estamos hablando de quienes tienen entre 18 y 30 años, es el 64% el que no usaba otro instrumento. Entonces, tal vez, ese segmento que se está empezando a conectar con el mundo del trabajo, empezando a tener sus propios ingresos, ¿no? Es el que menos estaba conectado con otros instrumentos financieros y es el que más rápido fue captado por estos rendimientos. A ver, de vuelta, no quiere decir que sean necesariamente el mejor instrumento financiero. Acá nosotros no hacemos una valoración de cuál conviene más, sino de cuál es la relación del ciudadano y del usuario con ese instrumento. Y vos decías que para lo que más se utiliza, las billeteras es para transferir dinero. ¿Y después qué le sigue, o qué otros servicios utiliza mucho el público? Bueno, ahí tenemos todo lo que es transferencias de dinero y pago en comercio, que incluso ahí nosotros ponemos un asterisco, ¿no? Porque muchas veces capaz vas a comprar al almacén o vas a comprar al almuerzo y te dice transferime, ¿no? Entonces transferir es un poco un comportamiento muy similar. Pero más allá de lo transaccional de la compra, aparece muy fuerte el pago de facturas. El 50% de los que usan billeteras las usan para pagar las facturas, la luz, el gas. El 42% las usa para recargar servicios, ya sea cargar saldo en el teléfono o datos, cargar las UBE, ¿no? Y después lo que aparece en menor medida es un uso más como reserva de valor, ¿no? Solamente el 30% las usa para ahorrar o para administrar su dinero y tiene que ver mucho más con este universo más transaccional y más del día a día. Y los argentinos que todavía no usan las billeteras virtuales, ¿es gente a lo mejor ya, digamos, de una edad más avanzada, tiene que ver con eso? ¿O hay gente a lo mejor, no sé, de 50 años que no prefiere seguir utilizando el efectivo? Sí, ahí tiene que ver más que nada con una cuestión generacional, sin duda. De edades. De edades, sin duda. Obviamente que a las personas mayores capaz es más complejo, sobre todo por la cuestión tecnológica, ¿no? Y después, digamos, el principal motivo de no usar es, no, prefiere el efectivo, capaz prefiere la tarjeta, me parece que tiene que ver más con el universo de la costumbre, ¿no? De estar acostumbrado a retirar efectivo, de estar acostumbrado a pagar con el plástico, algo que en las generaciones más jóvenes empieza a desaparecer. Nosotros no lo preguntamos ahora, lo habíamos consultado en octubre, por el tema del efectivo, y la gran mayoría de los argentinos nos decían, la billetera me resuelve no tener que ir al cajero, ¿no? También en un contexto de inflación, en el que muchas veces los límites de extracción de los cajeros no aumentaban, y si aumentaba la inflación, entonces ahí, ¿no? Esa cuestión capaz de tener que, no sé, pagar el alquiler y sacar todo el dinero del efectivo cuatro veces al cajero, ¿no? Cuestiones en la economía argentina que van siendo muy poco prácticas, y en las cuales el uso de billetes, nada, fue facilitando el día a día. Vos comentabas que ustedes también, digo, trabajan en otros países haciendo este tipo de estudios. Sí, todavía lo que son es vintage, todavía lo tenemos solamente en Argentina, pero estamos lanzando posiblemente un estudio más a nivel Latinoamérica. No, no, porque te iba a preguntar un poco si en otros países veías un proceso similar al que se está viviendo en Argentina, o a lo mejor nosotros estábamos un poco más acelerados, pero me imagino que eso debe depender de la cultura de cada país también, ¿no? Sí, no lo tenemos medido, lo que sí vamos viendo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cuál es hacia adelante el futuro de las billeteras, de los pagos digitales, ¿no? Por ejemplo, ahora hay toda una discusión en la Argentina sobre poder cobrar el sueldo en una billetea, o poder cobrar asignaciones y pensiones, lo cual también nosotros relevamos en este estudio y vimos una alta disposición a poder cobrar en billeteras el sueldo o asignaciones. Después está todo el tema del pago del transporte, que también está en discusión, que el gobierno argentino está pensando, ya anunció la liberalización del sistema de pagos, pero no anunció cómo se va a completar. Bueno, por ejemplo, en Brasil, todo lo que es el metro, ¿no?, que es el subte en Río Janeiro, ya tiene pagos digitales, la posibilidad de pagar con el contactless de la tarjeta o directamente con el celular a través de Apple Pay, Google Pay, que son las interfaces de cada sistema operativo para poder pagar. Entonces me parece que es un poco lo que se viene, ya está presente en Brasil, no tengo la verdad que sé decir a otros países de Latinoamérica, pero claramente la Argentina seguramente va a ir en esa dirección también. Sí, ahora lo que se puede acá como algo intermedio es cargar, por ejemplo, la SUV con la billetera virtual, eso sí se puede hacer. Exacto, eso ya está sucediendo. Pero la instancia próxima sería que desaparezca la SUV y directamente uno pueda viajar con la billetera virtual. Claro, nosotros hicimos, antes de lanzar este informe nacional, hicimos un informe en particular sobre el tema de la SUV y lo que vimos fue uno de cada dos argentinos nos decían, sí, me gustaría poder pagar con el celular, pero eso lo que nos llamó la atención es que no hay una, digamos, no va al detrimento de la SUV, no hay una cuestión de no quiero usar más la SUV, quiero usar todo digital, sino que vemos un fenómeno más como de convivencia, ¿no? que tal vez puedan convivir a los mismos sistemas. Sí, o incluso que la SUV esté, digamos, directamente dentro de lo que son las billeteras digitales, ¿no? Exacto. Para eliminar el plástico y mantenerlo con, creo, como pasa con las tarjetas de crédito, de alguna manera. Exacto, exacto. Por eso, a mí me parece que todavía hay un debate en cómo se va a terminar de implementar, qué sé yo, por ejemplo, nosotros preguntamos, bueno, ¿te gustaría pagar con QR o te gustaría pagar directo con el contacto? Las personas nos dijeron que tiene más disposición hacia el QR. Yo, eso, de persona de opinión personal, lo interpreto más por una cuestión de qué es lo que estamos más acostumbrados a usar. No sé cuán aplicable es, ¿no? Tenés que escanear, tenés que abrir el buscador, el escáner de QR en celular, escanear. Es como eso se va adaptando al sistema de transporte argentino, que también sabemos que viaja a mucha gente, en hora pico, tal vez tenés que escanear, te puede demorar un poco más. Entonces hay que ver bien, ¿no?, cómo se termina de instrumentar en lo práctico, pero claramente vamos hacia ahí. Sí, la tecnología también que tenga cada una de las empresas de transporte, ¿no? Exacto. Hay varias cosas para tener en cuenta en ese sentido. Exactamente. Sí. Bueno, realmente muy interesante. Nos has dado un panorama muy completo y, bueno, ya más o menos sabemos por dónde va el tema de los pagos y lo que tiene que ver con la tecnología. Así que, Joaquín, te agradecemos muchísimo el contacto. Dale, muchísimas gracias a vos, Gustavo, un gusto. Te mandamos un saludo. Saludos. Fue Joaquín Molina, el sociólogo y responsable del equipo de Social Listening de Tachión. Gracias. 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 Gracias.